muy buenas amigos de youtube este es un nuevo vídeo del canal supervivencia a la orden y hoy tengo el placer de presentar el primer unboxing del canal así que vamos a proceder a abrir el paquete para ver con qué nos vamos a encontrar y qué obtuve con esta nueva adquisición vamos a abrir a proceder a abrir el paquete con nuestro cuchillo muela vamos a ver cómo lo podemos sin lastimar la caja vamos a ver con qué nos vamos a encontrar está muy bien acá tenemos la caja dejamos el paquete del correo por un costado y vamos a abrir esta caja como vemos que lo envolvieron bastante bien para que el producto no se arruinara muy bien aquí tenemos la caja vamos a dejar el cuchillo por un lado y vamos a proceder a ver qué es lo nuevo que vino en esta caja tenemos el envoltorio correspondiente perfecto y acá tenemos de esta nueva adquisición que es una mini linterna portátil de la marca Fenix el modelo HL05 en color naranja como podemos ver este por un lado y por el otro vamos a sacar la caja por un lado y acá tenemos la estrella es una linterna frontal con pincha tipo minero es el modelo HL26R de la casa Fenix acá podemos ver un poco como es el frontal acá tenemos las especificaciones técnicas están en inglés obviamente pero bueno estas son las dos nuevas linternas de la marca Fenix para mi kit de iluminación bueno en un próximo video vamos a hacer las revisiones correspondientes ahora solamente era cuestión de de revisar o más que nada de abrir el paquete que me llegó y hacer este primer unboxing para el canal espero que les haya gustado si les gustó denle like escriban en los comentarios si quieren hacer una revisión de estos productos que adquirí y también pueden dejar en los comentarios algún otro video que quieran ver algún otro video que quiere que haga no hay problema todas las sugerencias van a ser leídas así que más nada por este video espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video muchas gracias